Bienvenidos a este espacio de FSI y nuestro juego de trivias. En oportunidades anteriores ya hemos publicado diferentes preguntas. El día de hoy vamos a dar respuesta a una de estas. Primera pregunta, recordemos, ¿líder y liderazgo son iguales? Miremos el siguiente video. Líder, liderazgo. Líder. Voy a recoger sus necesidades tomando atenta nota de ellas y seguiré insistiendo para hacer incidencia, con el objetivo de buscar ayuda y apoyo. ¡Ánimo! Nosotros podemos seguir insistiendo o haciendo gestión, enfocados para lograr nuestro objetivo, para que tengamos éxito. Líder, liderazgo. Líder, liderazgo. Reunamos a los líderes, prestemos atención a sus opiniones, lleguemos a acuerdos y vamos para adelante. Bueno, ¿y qué opinan? Yo opino. Si están de acuerdo, entonces nosotros no nos vamos a quedar quietos y no vamos a actuar. ¿Listo? Como viste, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Será que líder y liderazgo son iguales? Sí, no. La respuesta correcta es no. Es posible que algunos de ustedes aún continúen con dudas e inquietudes sobre este tema. Para esta última semana del mes, tendremos un Instagram Live desde Fenas Call. Tendrán invitados que hablarán en torno a este tema. Así que anímate a participar, no te lo puedes perder. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.